Hola que tal mis queridos amigos, mi nombre es Ariel Hernández y estoy aquí con todos ustedes en Método Ecoplagas. Muchas gracias por la invitación de la participación, pues me he encontrado con las fumigaciones, con el control de plaga. Y pues ya tengo varios años desarrollando esta actividad. Año con año ha sido más demandante para mí estar en el control de plagas. Al principio se me hacía algo difícil, algo que no era como de mí, pero a través de los años le he agarrado cariño y esto me ha ido a desarrollar otro tipo de actividades. Mi empresa es de mantenimiento, mantenimiento a casas habitacionales, mantenimiento a edificios y trato también de hacer un poco para empresas. Pero todavía no llego hasta ese nivel. En el control de plagas estoy en una sociedad con un amigo, él me ofrece un porcentaje de su empresa y pues así vengo manejando este rollo del control de plagas. Hasta que yo también he ido tomando forma independientemente en el control de plagas y aquí es donde entra para mí Método Ecoplagas. ¿Cómo ha trascendido el Método Ecoplagas en mi vida? Pues muy fácil, cuando yo tengo una duda, cuando yo tengo ese pensar de que no puedo resolver un problema en control de plagas, este método me ha ayudado fenomenalmente. Cada día, si tengo alguna duda que se me atraviese, no dudo en tomar Método Ecoplagas para que me desarrolle más en este tipo de actividad en control de plagas. También me ha servido mucho en la cuestión personal, ya que sus videos son muy motivacionales. He visto los videos de Flavio y son muy motivacionales. Hacen que uno vaya para adelante en vez de ir para atrás. Y si vas para atrás es para tomar impulso para saltar, para llegar más lejos. Algo que también he experimentado, que me ha servido mucho el Método Ecoplagas, es el tipo de plagas con las que tengo que lidiar en este oficio. Algo que me ha costado mucho trabajo han sido las palomas. Es algo que como que sí ha sido mi talón de Aquiles en este sentido. Pero con la ayuda de Método Ecoplagas, espero salir adelante. Muchísimas gracias a ti Flavio. Buenos videos. Buen aprendizaje. Aquí tu servidor Ariel Hernández. Para lo que necesites. Muchísimas gracias. Esto fue mi video. Y... ¡Bye!